Feliz domingo para todos. Ya este es el cuarto domingo de cuaresma y la primera lectura del día de hoy tomada del libro de Josué tiene el dulce sabor de la victoria. Casi al principio de este texto encontramos esa frase, hoy el Señor ha quitado de ti el oprobio de Egipto. Esa frase significa mucho. Podemos decir que mientras el pueblo de Dios estuvo cautivo en Egipto, en tierra de esclavitud, allí el mal se ensañaba, el poder de las tinieblas se burlaba del plan de Dios. Casi podríamos decir que el tiempo de Egipto se convierte como en una carcajada del demonio. Aquí tengo a los elegidos de Dios, pero los tengo sometidos. Sometidos hasta el punto de que el faraón, como verdadero instrumento de las tinieblas, llegó a decidir quién tenía derecho a vivir y quién no. Recordemos que esa fue idea del faraón ordenó a las parteras hebreas que si quien nacía era una niña la dejaran con vida, pero si era un niño lo echaran al río Nilo. Es decir, el faraón, instrumento del demonio, se considera con autoridad para decidir quién vive y quién no vive. Está tratando como ganado y ganado suyo a aquello que es en realidad propiedad de Dios, porque se trata del pueblo de Dios. Ese oprobio de Egipto no queda simplemente superado con que el faraón se ha vencido. Es necesario entrar en la tierra prometida. Esto se parece a lo que nos cuenta un pasaje del Evangelio según San Lucas, cuando volvieron los apóstoles después de una misión y le dicen a Jesús, hasta los demonios se nos someten. Y Jesús les dice, ustedes no se alegren tanto porque se les sometan los demonios. Alégrense porque sus nombres están inscritos en el cielo. Esta es una enseñanza muy bella y muy profunda. La vida cristiana es victoria sobre el mal, pero sobre todo la vida cristiana es recibir los bienes que Dios tiene preparados para nosotros. Dios tiene un banquete preparado y ese banquete se anticipa en la Pascua judía. Tiene una presencia mucho más plena y ya verdadera en la Pascua cristiana y tendrá su verdadera plenitud en el cielo, en el banquete del reino celestial. Así que lo mismo que dijeron aquellos israelitas, hoy el Señor nos ha quitado el oprobio porque ahora podemos comer el banquete de Dios. Eso también lo experimentamos nosotros en cada Eucaristía. En cada Eucaristía nosotros celebramos no solamente que hemos dejado de ser alimento para el poder de las tinieblas, sino que ahora nos alimentamos del pan de los ángeles. Ahora nos alimentamos de aquel que nos da la luz. Y un banquete también es el que viene a sellar la victoria sobre el pecado en el Evangelio que tenemos el día de hoy, capítulo 15 de San Lucas, la famosa parábola del hijo pródigo. En ese Evangelio encontramos cómo hay todo un recorrido que hace el pecador, un recorrido que le lleva a descubrirse como necesitado, descubrirse como incoherente, descubrirse como lo que es, como uno que carga su culpa. Pero desde el arrepentimiento y desde la conversión nace una criatura nueva. Y ese hijo menor que se pone en camino es ejemplo para todos nosotros, para que también nosotros nazcamos de nuevo, para que busquemos con renovado ardor esa comunión en la casa del Padre. Eso fue lo que tuvo el hijo menor. Y entonces cuando se sella la victoria, cuando quedan atrás los días de esos animales repugnantes, de esos cerdos que él tenía que cuidar, cuando queda atrás esa suciedad, ese desperdicio, esa locura de la vida pasada, entonces él celebra un banquete, el papá le ofrece un banquete. Miremos en ese banquete, en ese banquete que ofrece el Padre Misericordioso, miremos lo que nosotros tenemos en cada Eucaristía. Banquete en la primera lectura, banquete en el Evangelio, banquete en nuestra Santa Misa, banquete en el Reino de los Cielos.